Sonrías provocándome, tus ojos me encadenarán Me voy pero tú sabes bien que siempre volveré You're driving in the deep for me I love the way I'm drawn to you Just like oceans rise to kiss the moon It's gravity All love is my gravity Tú que me das vida completamente Cálmame y de nuevo pretenderme Manos enlanzadas que nos salvarán De las arenas movedizas Bring me back to life when you light my fire Makes me feel so high, never coming down It's more than just a fantasy come true I feel your love rising from deep inside of me Up to ecstasy Hasta el esta sí Your desire is pulling me to exactly where I need to be It's so good that I can hardly breathe I feel it take over me In ti me vuelvo a sumergir In ti me vuelvo a sumergir In ti me vuelvo a sumergir To go from heaven up to ecstasy De tu corazón siento los latidos Todos mis sentidos se abrirán Un escalofrío, un suspiro feroz Que intensamente de lo hondo subirán Hasta el ecstasy You're drowning in the deep for me Don't fight it, just let it be Hasta el ecstasy Now your desire is pulling me Our love is my gravity It's gravity, baby Tú que me das vida completamente Calmame de nuevo, pretenderme Take control and show me how it feels To go from heaven up to ecstasy De tu corazón siento los latidos Todos mis sentidos se abrirán Porque no te pones marcarcada No te pones de fantasía come true I feel your love rising from deep inside of me Our ecstasy Más del ecstasy Up to ecstasy No Sonríes provocándome Tus ojos me encadenarán Me voy pero tú sabes bien Que siempre volveré You're drowning in the deep for me I love the way I'm drawn to you Just like oceans rise to kiss the moon It's gravity Our love is like gravity Tú que me das vida completamente Cálmame y de nuevo pretenderme Manos enlazadas que nos salvarán De las arenas novedidas Bring me back to life when you light the fire Makes me feel so high Never coming down It's more